Hola amigos, soy Iko Margalef de AstroCity.es y hoy vamos con el segundo de los tres tutoriales sobre la Star Adventurer de Skywatcher y es cómo ponerla en estación para astrofotografía de cielo profundo. ¿Qué es lo que pretendemos cuando ponemos en estación una montura ecuatorial o en este caso nuestra Star Adventurer de Skywatcher? Pues lo que buscamos es que el eje de AR esté lo más en paralelo posible con el eje de rotación de nuestro planeta. ¿Para qué? Para que la montura nos haga un seguimiento con total precisión del objeto que vamos a fotografiar. Dependiendo lo finos que seamos a la hora de hacer estas operaciones vamos a obtener un mejor o un peor resultado. Así que vamos a meternos en materia y vamos al ataque con el montaje para la puesta en estación de la Star Adventurer. Una cosa que tenemos que tener clara antes de montar nuestro trípode es que tenemos que buscar una superficie lo más estable posible para que el trípode esté lo más asentado. Y si vamos a un sitio que no conocemos o que solo hemos visto por Google Maps lo que tenemos que hacer o lo que yo recomiendo es ir al atardecer, ir con luz de día para poder ver dónde hay un posible peligro que a la noche igual no vemos. Después es hora de montar nuestra Star Adventurer. Este es el trípode de la Star Adventurer. Pero puede ser que tú lo instales en cualquiera de los que tengas en casa. ¿Por qué no? Lo único que tenemos que buscar es que el trípode sea estable, que sea lo más robusto posible. En el caso de que no lo fuera, un consejo que os puedo dar es que si le colgáis un peso entre 2 y 4 kilos por la parte inferior vais a ganar muchísimo en estabilidad. Y eso a la hora de hacer astrofotografía de cielo profundo merece la pena. Una vez instalada la cuña ecuatorial sobre el trípode es momento de que ésta apunte hacia el norte. Pero antes es bueno fijarse que los tornillos de Acemuth estén completamente centrados. ¿Para qué? Para tener margen de movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de lo que necesitemos. Porque en teoría el trípode ya estará nivelado. Ahora es momento de comentar de que el primer día que montemos nuestra cuña ecuatorial es bueno nivelar el trípode o colocarla sobre una superficie que sepamos que esté completamente nivelada para asegurarnos de que el nivel funciona o que está bien calibrado. Ya os comenté en el vídeo anterior que normalmente funciona con la cuña de las Star Adventurers. Pero es mejor asegurarse si buscamos precisión, ¿no? El siguiente paso, que es muy importante, es cómo calibrar nuestro buscador de laborar. Pero no voy a explicar este paso porque Javier, en este vídeo que os enseñamos aquí abajo, nos explicó cómo hacerlo. Así que vamos al siguiente paso. Llegados a este punto, muchas veces lo que hacemos ya es instalar nuestra barra multifunción o mini zapata para instalar el telescopio o lo que vayamos a utilizar. Pero hay que valorar una cosa y es que si vamos a necesitar instalar el iluminador de la polar que viene con la propia Star Adventurer, versión astrofoto, necesitamos que no esté nada aquí delante para poder instalarlo justamente en el mismo centro solamente por presión. Ninguna de las Star Adventurers ni ninguna montura ecuatorial viene con el buscador de la polar ya con el círculo horario apuntando concretamente donde tiene que estar. Para eso lo que tenemos que hacer es soltar el embrague, mirar a través de él y girarlo hasta dejar el cero arriba. Entonces ya es momento de ponerla en estación. El círculo horario que acabamos de ver es donde tenemos que dejar la estrella polar justamente a la hora que nos diga la aplicación móvil que utilicemos. Polarscope sería para iOS o Polar Finder para Android, pero hay más variedad dependiendo la que tú utilices. Lo importante es dejarla con mucha precisión a la hora que nos diga la aplicación móvil. Si disponemos de Polemaster, todo esto que hemos hecho hasta ahora se puede resumir en apenas un minuto de trabajo. Entonces, si tenemos oportunidad de poder utilizarlo para poner en estación nuestra Star Adventurer, merece la pena. Voy a dedicar un vídeo exclusivamente para hablar de esta pequeña gran herramienta para los astrofotógrafos de cielo profundo. Una vez ya puesta en estación nuestra Star Adventurer, ya es momento de armarle el telescopio u objetivo que vayamos a utilizar para nuestra sesión de astrofotografía. Para ello, es muy importante que los pesos estén equilibrados, porque los motores así trabajarán de forma eficiente. Para ello, suelto el embrague y sujeto siempre la parte del tren óptico. ¿Por qué? Para evitar, como en este caso, que está mal contrapesado, que se llevara ningún golpe contra el trípode o contra la montura. Como podemos ver, cabecea de la parte del tren óptico. Significa que hay demasiado peso en esta parte. ¿Qué puedo hacer? Pues en un principio sería bajar el peso. Como ya lo tengo a tope, es momento de bajar toda la cola de Milano. Aflojo un poquito el tornillo y sujetándolo con la mano izquierda, como podéis ver, lo dejo donde yo creo que más o menos estará bien equilibrado. Ahora vuelvo a soltar el embrague, siempre sujetando el tren óptico y intento ver cómo está. Ahora me he pasado. ¿Qué me dice el peso? Pues que pesa más esta parte que esta. Esto lo puedo solucionar fácilmente moviendo un poco el peso y pensar que me interesa mover el peso. Vuelvo a apretar el embrague. ¿Y por qué me interesa mover el peso? Pues para tener un margen. Si yo tengo un margen de recorrido, siempre puedo dejarlo más fino. Y nos interesa ser finos. Vuelvo a apretar el embrague y a ver cómo está. Bueno, todavía me cabecea un poquito de la parte del tren óptico. Entonces, lo que haré será, pues, volver a apretar el embrague y mover un poquito la pesa hacia afuera. Ahora, a ver, como lo tenemos ahora, vuelvo a soltar el embrague y si os fijáis, siempre sujeto el tren óptico con una mano. ¿Por qué? Lo que he dicho al principio, para evitar posibles golpes. Ahora, yo creo que ya lo tenemos bien. Entonces, es momento de equilibrar el eje de declinación. Equilibrar el peso en el eje de declinación no es fácil en Astar Adventurer si utilizamos un pequeño telescopio. Porque lo normal es que atornillemos la cola de Milano a la pletina multifunción y entonces nos quede todo un tren óptico rígido. Un tren óptico que no podemos desplazar para equilibrar los pesos. Vamos a soltar el embrague y nos damos cuenta que cabecea hacia el lado de la cámara. Eso es lo normal que nos pase. Pero, si disponemos de una montura para cola de Milano Gseo Pro, este pequeño accesorio que nos va a poder permitir mover todo el tren óptico para buscar un equilibrio perfecto. Y es lo que buscamos. Vuelvo a apretar el embrague y voy a soltar los tornillos de la montura para cola de Milano. Tiene dos. Un tornillo que aprieta muy fuerte y el otro que es un tornillo de seguridad. Me gusta este detalle en este accesorio. Voy a soltarlo y como me cabeceaba hacia el lado de la cámara, tendré que moverlo en la dirección opuesta. Lo dejo donde yo más o menos creo. Voy a soltar el equilibrio de pesos y aprieto ambos tornillos. Vuelvo a sujetar, como siempre, el tren óptico y libero el embrague y me doy cuenta que está perfecto. Es lo que buscaba, que estuviera perfecto. Que el equilibrio de pesos fuera el máximo posible. Entonces, ya lo siguiente sería liberar ambos embragues, apuntar hacia el objeto deseado, apretar los embragues bien y poner en marcha nuestra Star Adventure. Este ha sido el segundo de los tres vídeos sobre la Star Adventure. En la parte inferior podéis ver todos los enlaces del material que hemos utilizado. Os emplazo al siguiente vídeo que sé que os va a gustar. Nos vamos a ir al campo y vamos a guiar con la Star Adventure. Nos vemos.